Disciplina Santa Dice Juan 3.17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Alguna vez cometió una equivocación y otros creyentes lo juzgaron con dureza? Sentir la condenación santurrona de alguien que puede ser de grande saliento. Incluso realmente doloroso. Muchos que han sido sorprendidos en el pecado se han alejado de Cristo como resultado del ataque cruel de otros creyentes. Cuando pudieran y debieran haber sido restaurados mediante la disciplina santa y llena de amor. Tristemente, algunos creyentes no comprenden el hecho de que la disciplina siempre va dirigida a una conducta específica y se arraiga en la compasión. La condenación, por otro lado, se dirige hacia la persona y a menudo se basa en una ira inapropiada, temor u odio. Acusar con desdén a alguien debido a sus malas decisiones puede resultar incluso en más esclavitud y resentimiento en la vida de esta persona, en lugar de ayudarla a conocer y abrazar la gracia y el amor liberador de Dios. Por eso, cuando se sienta guiado a reprender a otro, asegúrese de que le motiva el amor y que está comprometido a ayudarle a encontrar libertad de su conducta del pecado. Recuerde que Jesús vino a poner en libertad a los cautivos y ese también debe ser su objetivo. Cuando oremos, digamos, Señor, hazme un instrumento de tu paz para conducir a otros a ti. Amén.